No te imaginas Lo que se siente cada noche al estar solo En el silencio de esta habitación cerrada Charlando a solas con el frío de una almohada No te imaginas Lo que es pensar que estás en brazos de otro amante Al que le das toda tu vida en un instante Y no seré yo el que te besa hasta embriagarse Tú te imaginas Cómo me duele recordarte y estar solo Lo que espejaré en el placer y no estar loco Lo que soñaré al despertar No ver tu rostro No te imaginas Cuánto he llorado cada noche con tu ausencia Cómo he buscado por mi alcoba tu presencia Sin tu calor amor No te imaginas Lo que es buscar tus besos siempre en otros labios Lo que es quemar mi piel ardiente en otros brazos Sentir que todo se me escapa entre las manos No te imaginas Cómo me duele recordarte y estar solo Lo que es dejar en el placer y no estar loco Lo que soñaré al despertar No ver tu rostro No te imaginas No te imaginas Cuánto he llorado cada noche con tu ausencia Cómo he buscado por mi alcoba tu presencia Sin tu calor amor No te imaginas No te imaginas De Venezuela El vaquero de la salsa No te imaginas Cuánto he llorado cada noche con tu ausencia Cómo he buscado por mi alcoba tu presencia Sin tu calor amor Sin tu calor amor No te imaginas No te imaginas El vaquero